Poesía y coplasmía de Francisco Jiménez La copla se ha puesto triste La bata de cola y el manto Porque se ha ido la más grande Y le ha roto el corazón Las campanas están doblando Porque ella no canta más Y los quejíos de su garganta Ya no los vuelve a escuchar El clave se ha marchitado El sonido de las olas No suena ni igual Ese hombre se fue de allí Mi amante, amigo no está Un revuelo de colores Y la gloria a su armado Con Imperio Argentino Y Lula Flores ¿Cuánto has formado? A tu marido torero Qué triste está sin ti Y ha vuelto a los ruedos Acordándose siempre de ti Chipiona te está llorando La Virgen de Regla también Porque ya tú no le cantas Y no te vuelven a ver Pastor Imperio canta contigo Los ángeles os acompañan ¿Por qué te fuiste, Rosillo? Siendo la más grande de España ¿Por qué te fuiste, Rosillo?